Hola, mi nombre es Héctor Flores, soy corredor de bienes raíces y quiero compartir contigo los 5 requisitos básicos a la hora de comprar tu casa. Número 1. Tener permanencia en el trabajo. 2. Evidencia de ingresos. 3. Estados financieros. 4. Las últimas dos planillas. Y número 5. Tener un crédito mínimo de 620 credit score. Si cumples con estos requisitos básicos, el próximo paso que tienes que hacer es una pre-qualificación con el banco. En la pre-qualificación es sumamente sencilla, no tiene ningún costo y te va a comunicar con un banquero de tu confianza. Entonces le vas a administrar tus ingresos y tus deudos. Con esta información, él va a determinar para qué prestar un hipotecario, como tú cualificas, te va a dar una idea aproximada de los pagos mensuales, la cantidad de pronto y los gastos de cierre que ocurrirán en la compra de la propiedad. Si necesitan una pre-qualificación o una orientación, te puedes comunicar conmigo al 787-321-23. 4 a 4. Gracias.